Las casitas son al revés, como pueden ver el techo está abajo y el piso está arriba, mire la bicicleta Allá está el Renault 4, ahorita vamos a entrar a esa, ahora le mostramos esta acá muchacho Bueno, esta sí lo que sí tiene es que las camas están normales, el baño dice que está fuera de uso Es que creo que aquí es como para uno echar sueño Esta es chiquitica Pero esta es más chévere, esta tiene un Renault 4 acá arriba La gente pega la calcomanilla, falta la mía El techo está acá ¿Ya tomamos fotos? Pero eso está lleno Está lleno, tío Y mira aquí el cabrón, con las cositas de la parte de arriba La gente dispara acá y se toma la foto Miren la silla de las niñas, los jugueticos Miren, oigan, hasta ropa colgada, las cosas del aseo ¿Ah? ¿Cómo la ven muchachos? Estoy aquí en Tauramena, Casanarebre Los jugueticos y aquí uno entra Y aquí está lo que ya es la silla, es como está al revés Miren, hasta un árbol Hasta un árbol, hasta un árbol al revés Miren, y por este lado ya que hay pequeños detalles que nos hemos fijado Miren, una bicicleta, la matera ¿Ah? Bien bonito, ¿no? Esta es la Villa al revés, aquí en Tauramena, Casanarebre La entrada, la entrada cuesta, ¿cuánto pagamos? 10 mil pesos la entrada Aquí esto queda como a, pongale unos 4 o 5 minutos de, como tal el municipio de Tauramena, Casanarebre Hasta acá van a estar la Villa al revés Y ahorita vamos a ir a, eh, el Arca de Noé Esa también es bastante chévere, y si no esto me toca pagar ya 20 mil a la entrada Miren, esa casa que se ocupaba, entonces vamos a mostrarle esa casa, vean Este es el recorrido de la Villa al revés, mira, aquí todo está al revés, vean Miren el comedor Miren el ventilador Miren el ventilador Todo está al revés ¿Aquí está? ¿Aquí está? Entonces vamos a donar los dos Acá Vean la cocina también Miren el ventilador Aquí todo está al revés ¿Cuánta entrada? Yo creo que no he entrado es aquella, voy a entrar es aquella La Villa al revés Aquí en Tauramena, Casanarebre No, ni deudamos A ver, ¿qué te lo mando? A ver, ¿qué te lo mando? A ver, aquí te lo mando por favor No, no, espera No, espera No está, espera Así como, digamos los turnitos ¿Buenas? aquí está la cama pegada al techo hasta el tapete está en el techo el bife, el ventilador está bien chévere hasta el baño en el techo esta es como la ducha la ducha y la mano bueno muchas entonces por el momento este es como el recorrido de la villa al revés hoy voy a seguirles mostrando los demás videos del resto de lo que hay acá y esto viene siendo como unas botellas ahorita vamos para el arca de noved entonces en el arca de noved les voy a mostrar lo que hay acá también está bastante chévere la situación desde la buena, muchos Dios los bendiga nos vemos en el siguiente video aquí en Maquinaria Pesada Mil